Mi nombre es Sandra Liliana Burrión-Judo y estoy integrando al grupo de barrileteras Orquídeas. Orquídeas está dentro del festival desde ya 21 años, desde el año 1999. Gracias a Dios que cada año vamos plasmando. Mi nombre es Sara Chicón Rabay, pertenezco a este grupo de barriletes Orquídeas. Me siento muy feliz, muy contenta de estar acá participando en este festival. Un festival atípico, no como estamos acostumbrados a tener nuestro festival en el campo, poder mostrar nuestro arte, poder elevar nuestro barrilete. En esta ocasión es de una manera diferente que se está mostrando, porque si podemos observar los barriletes solo son de 3 metros, no hay barriletes de proporción más grande, porque ese es lo que el comité nos dio para hacer en este día. Todo es por el espacio y también porque no podemos elevarlo. Mi nombre es Lidia Araceli Tejasín Farfán y represento al grupo JADE. En esta ocasión, como pueden ver, tenemos un barrilete que estuvimos realizando en días anteriores. Y el tema de nuestro barrilete fue sobre la moneda de 25 centavos. Y el tema de nuestro barrilete fue sobre la economía, digamos, de cuánto ha cambiado la economía en cierto tiempo. Y el tema de nuestro barrilete fue sobre la moneda de 25 centavos. Y el tema de nuestro barrilete fue sobre la moneda de 25 centavos. Y el tema de nuestro barrilete fue sobre la moneda de 25 centavos. Y el tema de nuestro barrilete fue sobre la moneda de 25 centavos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.